qué tal compañeros en esta ocasión el informe de botellos va a ser un poquito especial me ha pedido la federación andaluza que hable de mi experiencia en el continente norteamericano aquí estoy en eeuu en la ciudad de nueva york en el goza un equipo de fútbol femenino que la verdad es una aventura maravillosa disfrutando mucho del día a día y desde esta concentración en seattle pues quiero compartir con vosotros mi día a día sobre análisis sobre mi rol de segundo entrenador y también de la manera de poder realizar una estructura organizativa profesional todo lo que damos en el curso de entrenadores todo lo que damos en el curso de dirección y coaching deportivo aplicado a mi día a día así que si queréis acompañar así que en este breve espacio del informe botellos voy a intentar presentaros un poco cuáles son las funciones que realizo en primer lugar la figura del segundo entrenador la suerte de poder realizarla pues en un equipo profesional que contiene absolutamente todos los medios tanto económicos como logísticos hacen que el trabajo pues se disfrute muchísimo diariamente un trabajo que como cualquier cuerpo técnico se basa pues en esa confianza que se tiene que tener desde la táctica desde la técnica desde el planteamiento de los partidos desde la lectura del juego y sobre todo en el desempeño de los futbolistas la segunda de las funciones que es auténtica el análisis al final la idea también con este fichaje por parte del club ayudar a crear un departamento de análisis en la actualidad tengo la suerte de contar con bastantes colaboradores enfocados en sacar el máximo rendimiento al dato y para mí fundamental aplicarlo en el verde en el césped es donde mejor se interactúa con los profesionales y sobre todo donde se le puede sacar el máximo rendimiento pues a lo que se obtiene con la tecnología siguiente punto el análisis con los distintos software la suerte de esta temporada es que tengo a mi disposición elementos de vídeo análisis como speedio que se encarga de no sólo de generar imágenes desde todas las perspectivas del terreno de juego sino también la posibilidad de trabajar con el dato en este caso de statbomb nos sirve para ver el crecimiento y la evolución táctica del equipo otro punto para mí fundamental el staff técnico qué tal compañeros pues bueno os voy a presentar a parte imprescindible de nuestro staff aquí en el gotham hola qué tal my name is sean harris i'm the assistant coach at gopham fc we run a lot of the technical drills and look at a tactical opposition this is my friend hello my name is ak lakani i'm from london as sean said i'm one of the assistant coaches as well we run in technical practices linked into our tactical model we hope to win as many games as we can hola buenas tardes yo soy juan carlos amorosa entrenador del fútbol clave y es un placer estar aquí con vosotros y ahora soy adrián manite y después de conocer al staff bueno siempre recordar la importancia de seguir en la formación de hecho incluso en la distancia pues por zoom seguimos en contacto con los alumnos y por los distintos cursos de dirigimiento deportivo si necesitas cualquier cosa poneros en contacto conmigo aquí estoy a vuestra entera y absoluta disposición ya sabéis que para mí lo mejor siempre está por venir